Hola a todos, bienvenidas nuevamente a este canal, para las que no me conocen mi nombre es Laura y en este video vamos a estar realizando el tutorial de este diseño que la verdad está súper sencillo, algo que me gusta con estos diseños minimalistas es que los puedes recrear con tus tonos favoritos, así que no tiene que ser este fucsia, si a ti realmente no te gusta está perfecto, pero podrías recrearlo entonces con alguno de tus tonos favoritos. De preferencia voy a usar productos de la marca colombiana Maslow, así que sin más empezamos. El primer tono y debo decirles uno de mis favoritos de la marca es este translúcido, se llama Bella y es un tono que no te va a cubrir completamente la uña, de ahí que sea translúcido, solamente nos va a dar un poquito como de color, sin embargo nunca lo va a tapar, así tú te apliques cinco capas se va a seguir viendo tu uña, yo lo voy a aplicar en tres de mis uñas, eso sí está nuevo el esmalte, entonces es un poco más difícil de aplicar, pero bueno. Seguimos con el tono fanática que hace parte de la última colección de Maslow que se llama Máxima, yo les mostré todos los tonos del video aplicados, pues todos los tonos del video, todos los tonos de la colección aplicados, aquí arribita les dejo el video. Con este tono fucsia pues vamos a estar pintando dos de nuestras uñas. Seguimos ahora con un tono también que me gusta bastante y es que Maslow es una marca que me gusta mucho, debo admitirlo, este tono se llama Brillo Tres Oros y es un esmalte de efecto que tiene así como unas escarchitas súper bonitas, entre naranjas, doradas, como rositas más o menos. Vamos a tomar ahora un tono rosa que en este caso es juguetona pero no lo grabé, así que bueno, ustedes ahí lo disculparán, vamos a hacer algunas de estas como de estos trazos que no necesariamente son rectos sino más bien son como en espiral y después de eso vamos a complementar con el mismo tono Fanática, es decir el fucsia, también vamos a hacerlo con el tono Brillo Tres Oros, aquí te recomiendo que apliques una capa y luego dejes secar y así para poder construir un poquito más este tono. Ahora el tono tiza que es blanco básicamente y vamos a hacer exactamente lo mismo tratando de rellenar en los espacios donde pues básicamente no hay nada, así como que se encuentran las espirales un poquito pero igual dejando como un espacio o huequito entre ellas. También estoy aplicando una segunda capa del tono Brillo Tres Oros, incluso puedes aplicar tres porque la verdad se ve súper bonito. Para finalizar voy a estar utilizando este brillo secante, este simplemente hace que se seque más rápido el esmalte pero no nos va a dar como muchísima duración, sin embargo los esmaltes duran muy bien con este finalizador. Ustedes disculparán todo el ruido que hay pero mira aquí pasan aviones, taladran, hacen de todo en cuanto a construcción entonces lo siento. Ya que terminamos este es el resultado de este tutorial, no sé ustedes qué opinen, a mí me gustó mucho, es súper minimalista pero a la vez se ve como muy bonito, muy inconstruido. Como les decía al inicio lo pueden recrear con sus tonos favoritos, me lo imagino en azul o también en verde y siento que se vería súper lindo. No olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de mis videos y las leo en los comentarios. Chao, hasta la próxima. Chau. Chau.